Hoy los saludo desde el Jardín López Velarde en la Colonia Roma. Hoy vamos a conocer qué es circología. ¡No se vayan! Circología es un proyecto inclusivo que tiene como objetivo enseñar juegos de circo porque sabemos que tiene muchas habilidades, da muchas características, da muchas habilidades. Somos cuatro directores. Álvaro Palominos, que es malabarista y pedagogo. Pava Viles, que es cirquera así de corazón, de estudios, de todo. Josuel, que es trabajador social, intérprete de lengua de señas mexicana, trabaja con gente con sordera. Y yo que soy pediatra. Entonces todos tenemos este interés por saber qué es lo que pasa cuando un niño, una persona, una persona ya grande aprende malabares, qué es lo que pasa en su cerebro, cómo les ayuda, cómo les genera bienestar. En todos los domingos de 11 y media de la mañana a 3 de la tarde nos reunimos aquí con diferentes estaciones. La gente viene, se registra, jugamos. La gente cree a lo mejor probablemente que nada más juega, pero en realidad es que empiezan a desarrollar distintas habilidades y mejorar en otras cosas. A través de los juegos empezamos a adquirir habilidades motrices de coordinación, de disociación. Mejoran los reflejos. Y cuando me doy cuenta que a lo mejor ya pude aventar dos pelotas, mejora mi autoestima. También hace que me sienta mejor. Cuando yo me siento mejor, sonrío. Si sonrío o me río, libero sustancias que se llaman endorfinas que generan una sensación de placer en mi cerebro. O sea, nosotros lo único que hacemos es date cuenta de las habilidades que sí tienes, que no sabías que tienes. Date cuenta. O sea, nosotros no te las damos como una pastilla. Es simplemente date cuenta de que sí las tienes, de que las estás desarrollando y úsalas para tu vida, ¿no? Y mejora tu vida. Y vamos a las estaciones. Vamos a hacer unos cuantos malabares. ¿Por qué no le hicimos a Josuelfo que te dé un rol por las estaciones y a ver qué tanto aprendes hoy? José, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué estación estamos? Ahorita estamos en una estación de equilibrio. ¿Y cómo es? Bien. Ponemos nuestra mano extendida y ponemos la clava. Entonces, la vista tiene que estar en el punto más alto porque si controlamos el punto más lejano, controlamos todo lo demás. Entonces, ahí estamos viendo y vamos a irlo siguiendo. O sea, si se va hacia acá, yo lo sigo. Si se va hacia acá, yo lo sigo. Compensando siempre el equilibrio. Ahí está. ¡Muy bien! Pues vamos a la siguiente, ¿no? Perfecto. ¿Qué te parece? Vamos. Vamos. Ahorita tenemos estas dos islas de malabares con pelotas. Aquí enseñamos trucos desde una pelota, podemos hacer con dos, con tres y vamos viendo diferentes trucos. Entonces, lo primero que se hace es el conocimiento de la pelota. A veces uno dice, ¡Ah, ya todos conocen una pelota! Pero la verdad es que las posibilidades son infinitas. La numerología consiste en que cada lanzamiento se le asigna un valor. Entonces, cuando no se lanza, es un cero. ¡Ah! Porque no hay movimiento. Cuando queremos hacer un uno, solamente pasamos de un lado a otro. Uno. Cuando queremos hacer un dos, un dos. Cuando queremos hacer un tres, tiene que cambiar de mano. Entonces, los números pares siempre son en la misma mano. Los números impares siempre van a cruzar. Uno. 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 Dos. Uno. ¿Qué tenemos aquí? A ver, cuéntame. Mira, pues esta es una herramienta de malabar terapéutico que se llama Juggle Board. ¿Y cómo funciona? A ver, ¿qué está haciendo ella? Pues, mira, hay varias maneras de jugar. Esto se utiliza como un ejercicio de gimnasia cerebral, por ejemplo. Como se hacen diferentes dinámicas para desarrollar la motricidad, la coordinación, como la comunicación entre los jugadores. A veces se pueden meter juegos como de palabras en donde estés trabajando la memoria. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Selenia. Selenia. A ver, dime, ¿tú qué haces aquí en Circológica? Yo estoy en la parte de equilibrios y también de hula hula. Primero, el hula va bien pegado a la espalda. Segundo, un pie va a ir un poquito más adelante que el otro para ayudarnos al movimiento, a sostener nuestro cuerpo. El movimiento de nuestro cuerpo va a ir a enfrente y atrás, enfrente y atrás. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es lanzar nuestro hula hula. Bien pegado a la espalda. Vamos a darnos un poquito de espacio. Y con este movimiento hacia un lado y el otro. Y empujas fuerte hacia un lado. Y empiezas con el movimiento adelante y atrás. Adelante y atrás. Eso se ve fácilísimo. Adelante y atrás el movimiento, ¿ves? Ahora imagina que el hula se mueve en un ritmo y tú te tienes que mover en ese mismo ritmo. ¡Guau! ¿Cómo están? Estamos aquí enseñando el diábolo. Ya pueden aprender de una vez con nosotros. Si yo empiezo a girarlo de hacia un lado y continúo el giro hacia ese lado, llegará un momento en que ya ni siquiera tengo que hacer nada. Ya se puede quedar ahí. Y le puede empezar a tener otro tipo de trucos, ¿sí? Y podemos empezar a que el diábolo también empiece a dar sus brinquitos, ¿sí? Y el chiste es empezar a encontrar destreza, por ejemplo. Aquí. ¿No? Se puede empezar a soltar. Se cacha. Podemos hacer un montón de trucos. Y la verdad es que es un juguete que realmente es fascinante. ¿Es la primera vez que estás acá? Sí, es la primera vez que estoy aquí. ¿Y qué tal? Pues está muy divertido aquí intentando aprender el yo-yo. Yo-yo chino, ¿no? Yo-yo chino. Diábolo. ¿Y cómo fue que te enteraste? ¿Qué ibas pasando? Así fue, así fue. Iba pasando yo por aquí. Vi que estaban jugando y dije, ah, pues yo quiero y entonces aquí estoy. Pues hay que hacer más circo en nuestras vidas. Esto fue circología. No se olviden de seguirlos en sus redes sociales. Recuerden, hay que vivir y disfrutar nuestra Ciudad de México con sus sabores, colores y lugares de tradición. En el ombligo de la luna, Brenda Morales.